La actriz se unió a la lluvia de estrellas mexicanas que formaron parte de la décima edición de la gala de los premios platino, los cuales se llevaron en Madrid. La bella actriz hizo lucir su lado más estiloso y es que en la alfombra roja lució uno de sus vestidos más elegantes, optó por usar un vestido color plata con destellos dorados. Pero apenas un par de días después del gran evento, Geraldine se despidió de la capital española y volvió a México para reencontrarse con su familia. Lo que más extrañó fueron a sus pequeñas hijas, quienes son su adoración. En sus historias de Instagram publicó un video en donde está peinando la larga y rubia cabellera de la hija de Gabriel Soto y en la descripción de aquel video agregó, ¿Cómo extrañaba estas conversaciones mañaneras? Ya le urge una despuntada a mi Rapunzel. No te preocupes, esta princesa no pierde su magia.